bueno para ti estamos aquí con mamá tancho en apulo quiere mandarle un saludo a pati y a melvin allá saludes pati está bien no él no está hablando ahorita solo estamos haciendo un vídeo para que la vea mira qué bien se mira mamita ahorita ya pidió su sopita ya se la van a traer tiene un besito mamita vaya qué lindo pero melvin no es que no 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 es videollamada mamita mira ahí le hemos traído que aquí ya pidió la sopita una sopita se va a tomar acá ahí está ahí está él el bicho el bicho que está desnutrido necesita porque si está está muy muy delgado el muchacho está la piedra y el otro lo contrario el otro si está gordo allá anda mira ya se metieron al agua ya está jaime está maribel ahí está este néstor y mayra aquí en amén dice que no le duele a quien no que le va a andar doliendo mi vida se ha hecho bien bien delgado está pero lo que va a crecer ya se va a poner gordito y a ver cuando empiece a crecer se va a poner bien gordito es que él no toma nada de sopa no le gusta la sopa mamita no le gusta la sopa solo solo pizza alburgueza solo comida chatarra ya ves que solo comida chatarra si quiere taco me ha pedido ya va a estar cumpliendo año el 26 el 26 va a ver algo ya lo vi desnudo a gerardo estamos sospechando ahí de mi tío josé porque se le han salido unas palabritas ay si uy le fluye bien natural me fluye natural me va a creer weecho va deciles si es cierto pati si es cierto comentarle pati jajaja y ahí está la gente mira bañándose estamos en el en el lago de Apulo estamos en el en el lago de Apulo y ahí está el差不多 pescado Me pusimos la mesa Chistierco al Chepe va a aprecarlo Ahí en la moriria Y algo lo que le queda Esta tiene una foto Bien claro Si, super bonito No me hagas un servicio Te la voy a preguntar al doctor primero Porque toda vez que está en el 90 Quería una cerveza Todo lo que va para adentro Eso Ya oíste va que todo lo que va para adentro No hace daño Y después Va a andar bien alegre va Mira Pati echándose La cervecita Y su sopón, mira su cremita De marisco ve Y aquí está el niño El niño desnutrido que tenemos ahorita Que anda en los huesos Anda en los puros huesos Esa es la almohada la que se ha puesto no creas Para que me vea humano Jajaja Como que es niño de Somalia Si, cabrón Me dejó el niño Mi madre El niño Lo que le voy a decir Es una gran ventaja No sé a la boca Es una hoja abuela Es hojita como de No es una mosca Yo le he estado cuidando Yo le he estado cuidando La sopita ¿Ah? Estoy platicando Ah Está orando Está la vista Que bella Te mande su cepita ¿Ves? Con marisco ¿Ves? Su limón Sus tortillas Y su respectiva Suprema ¿Ves? Maribel me ofreció Una cerveza Y una que le ofrecio yo Son dos Y la que le ofreció Gerardo tres Y la que le ofreció Jaime cuatro Mayra cinco La que la vamos a llevar bien alegre Bien alegre Digo cuatro Y hoy si se la va a tener que tomar Ay, contenta Ay, enojada Ay, enojada Que se la va a tener que tomar Mirá, ve, mirá Para que la veas Amita preciosa Amita preciosa ¿Verdad? 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 No le he echado tanto aceite ¿No le he echado qué? Aceite ¿Aceite? No ¿No se le ve aceite, mamita? Allá en la playa Así la cuchara Ajá Ya no había aceite A nombre No, es verdad que esta no se le miró aceite Va a Gerardo, mirala No, yo no Yo no le veo aceite En la cuchara se le echaron a beber Ajá Y no servía No servía la sopa El pescado que le habían echado Era De un pescado que no es para sol Ah, mi querida Porque el pescado que es para sol Es el robalo Ajá Y el Y el ¿Qué? El pescado que es barato ¿El roca colorada? No, y el William Está para taparla, miren Le habían echado un pescado que se llama salbucana ¿Salbucana? Salbucana Salbucana Ajá Ajá No sabían hacer No sabían hacer la sopa Y el cafetín Ajá Ajá Mala la sopa Se lo voy a llevar Porfa Mala la sopa, mamita Ahí están los camaroncitos Y el pescado, mamita Tortilla Tortilla Acabada de hacer De maíz Estaba triste, hija de maíz ¿Ah? Estaba triste, hija de maíz Quizás sí Porque no es blanco No es blanco No son de maíz No son de maíz No son de maíz De maíz dijo ella De maíz dijo ella Sí De maíz De maíz De maíz De maíz De maíz De la tortilla No son de maíz No son de maíz No son de maíz De maíz De maíz No son de maíz No son de maíz No son de maíz No son de maíz Los camaroncitos me dan miedo Que vaya a comer los camarones No hay problema Los salvadoreños ya estamos acostumbrados A comer la cosa No, me refiero porque Porque no está limpio No, no, no Me refiero por Por el Que le vaya a hacer daño En el estómago Así como Que una vez dicen Que comió camarones Y se puso bien mal Es que el problema Allí es que no estén frescos No, pero los hacían Los hicieron en tu casa O sea O sea Ajá Sí ¿Por qué no se los compran? ¿Por qué no se los compran? O sea Eso es lo que Porque fueron Que de escondida Le quitó un camarón O no sé quién Lo que pasa es que también Ella compra Donde en el freezer Cuando se coló Ah Ángela Y en el freezer Las cosas tampoco Que se necesitan Ya Esa de esas Que estaba recién operada Ah eso fue Que estaba recién operada Y estaban comiendo camarones No sé quién Y le quitó uno Y a Pati y a Maribel Estaban comiendo camarones Ajá Y le quitó uno Así de Ah bueno Y agarré uno Y me dio va Se puso bien mal Dicen Sí Sí Pero ¿Cómo tiene la ¿Cómo siente la sopita ahorita? Dímelo ¿Cómo de tarde? Sí le puede hacer daño Por lo fresco ¿Verdad? Y por la digestión Por la digestión Por la digestión Exacto Ok Pati es una Una ¿Cómo se llama? Fanática de los camarones Pero hoy ya se los está quitando Ya casi no ¿Por qué? Dice que le hacen daño Dice Ah Por el colesterol ¿Qué cosa? Eh Que sea para colesterol no tiene Por él Pues es lo que yo sé Ajá Por el ácido úrico El ácido úrico Por el ácido úrico El ácido úrico Es El ácido úrico Los triglicéridos No sé qué diablo Bueno Por el ácido úrico Creo que es porque Le duele mucho los pies Ahí a veces Ajá Sí Es el ácido úrico Es la famosa gota Que le llaman Por el ácido úrico Sí Lo tiene subido ¿Ah? Lo tiene subido Ajá Lo tiene alto Yo no Yo hace un año Que me hicieron el examen Todos los examen Ajá Esos años No me salió tan subido Pero lo que sí que siempre Llego a la vida ¿Qué vaya? Como prueben el tomate Lo mucho ácido Eso sí Lo puedo dejar La limonada Ajá ¿La limonada? Sí ¿Le gusta la limonada? Sí Y aquí tiene limonada también Fíjese Eso sí ¡No! Sí Tengo aquí Una vez o algo para que vayan a Móscarra, mira que van metiendo a una señora a bautizarla ¿Le he hecho más sopa, mamita? No, ya no, ya no, ¿camarones? Madrecita querido, y el carbón me despejó Y por esa traidora, me dejé de dar Y si eres un padre, por lo mal y sin mal Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vengo a ti, madre primo Voy a llorar en tu corazón Y a curarte y descontro Mi alma ya bella se nace Y va por aquí, mamita Con mucho cariño Junto aquí todo tengo Amor puro y sincero Amor puro y sincero Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño La hermola No es para mí No es para mí No es para mí Es mi gusto regalo Es mi gusto regalo Y así de los ayudados hay que aclarar y dedicarle al amor Hermoso cariño, hermoso cariño La hermosa de niños como los juguetes contentos y felices No puedo negarlo y quiero visitarlo Hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño La hermosa de niños como los juguetes contentos y felices No puedo negarlo y quiero visitarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño La hermosa de niños como los juguetes contentos y felices No puedo negarlo y quiero visitarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Ya o vos pensó lo de ti Me debes hasta la vida Saber de verdad Pensaré que ni les mereció Me debes hasta la vida Saber de verdad Pensaré que ni les mereció Úniga a mi existencia Vivimos en años Y en años Y en nuestro espíritu Me debes hasta la vida Saber de verdad Pensaré que ni les mereció Me debes hasta la vida Pensaré que ni les mereció Me debes hasta la vida Y en nuestro espíritu Me debes hasta la vida Y en nuestro espíritu Me debes hasta la vida ¡Bravo! ¡Bien! 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 Me preocupa la gente Que está allá bañando Si se va a mojar con esta tormenta Vamos a ver si le conseguimos una sombrilla ¡Bien! 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 Ya Una Dos Tres Es la idea de este botán Que hizo una erupción hace como miles de años Entonces es un tacón que queda aquí Entonces así como se formó el lago Y aquí han pasado muchas cosas Aquí a la parte de la isla de la Morcia Ahí se fue un avión Que no lo encontraron No fue de la fuerza aérea No lo encontraron Supuestamente hay una corriente aquí por la Peñaleco Donde va la corriente a salir a San Jacinto una lancha que también se hundió aquí, por acá, con unos hermanos ¿verdad? y tenemos otro de... el dueño de la NAI, que donde andan esos veleros, se hundió un poquito sobre el patato, es flor más abajo y abajo supuestamente es hielo por eso quedó congelado, le dio hipotermia, no pudo salir el dueño de la NAI, lo buscaron y no lo pudieron sacar, lo que mandaron una cápsula, dicen, para tomar la foto, y supuestamente ahí estaba el lugar aquí, ¿cómo se llama? el lugar aquí es la canchita del recuerdo la canchita del recuerdo, esta es la tarjeta de ellos para que vengan a visitarlos es una comida muy especial, muy rica nosotros ya tuvimos el gusto de degustar los diferentes platillos que tienen excelente, todos todos los precios son bien accesibles eh... bueno mi familia está encantada de de los sabores es algo inolvidable, les invito a que vengan, aquí van a encontrar combos, van a encontrar, tenemos música también de música en vivo tenemos música también de... de rocola rocola paseos en lancha también paseos en lancha aquí a mi costado tenemos el vivero el vivero ese vamos a enfocar parte del vivero ese es el vivero ahí usted viene acá a la canchita recuerde a la canchita la canchita les venden el pescado recién sacado viene vivo cuando lo traen acá viene vivito y uno lo ve cuando lo están aliñando y todo así que todos vengan a disfrutar a gozar de este lugar les va a encantar de verdad les va a encantar algunas palabras para si estamos invitando a los clientes para que nos visiten pues la canchita y ya saben que es buena comida se le atiende bien va con todo super excelente la atención correcto si no nos quejamos de la de la como se llama el servicio que tienen acá las personas aquí muy amables muy atentas a lo que usted necesite y en el momento que usted lo necesite ellos se lo van y se lo preparan y se lo sirven en su necesidad bien calientito y con hasta con un cafecito y pancito bien bien delicioso gracias 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 gracias